Hoy, tuve una revelación Soy un cero absoluto, estoy congelado Paralizado si no recibo calor Como yoga cuando lo calienta yo Siento tu abrazo termodinámico Así la entropía no me alcanzará Estoy integrado, al sistema cerrado Paralizado si no alineado Siento tu abrazo termodinámico Así la entropía no me ha alcanzado El neoliberalismo implicó dos procesos de generación profunda de desigualdad Para los trabajadores formales que eran el eje de las sociedades hasta los años 70 El primero es la concentración de poder del gran capital transnacional A través de un giro hacia las finanzas y los servicios Los países del sur que habían visto surgir Procesos de lucha popular y proyectos nacionales de desarrollo Vieron cómo se desmantelaban sus industrias manufactureras Y cómo sus trabajadores formales caían en picada Desde esos años y hasta hoy en día La subcontratación y la terciarización de actividades produce tres o cuatro jerarquías de trabajadores Dentro de un mismo espacio laboral El proceso de deslocalización de la producción de bienes a escala global Dirigido por las grandes empresas del norte No hizo más que destruir derechos Expulsar trabajadores Y poner en competencia a los trabajadores de todo el sur global Los que fueran más baratos Mantendrían el trabajo Los que no Deberían buscar otras formas de ganarse la vida Bueno, lo que se marca mucho dentro de YPF Es la diferencia entre un contratado y un efectivo de YPF Se marca mucho en lo económico En las condiciones de trabajo A las empresas las hacen Tienen bajar costos Tienen muy agarrados con el tema de los contratos A exigirle a los trabajadores cuando son contratados Y bueno, en la parte de YPF no, no pasa eso Dentro de YPF son la elite Son el elegido para estar en mejores condiciones Un poco la industria a nivel mundial es así Y Argentina a nivel de la industria naval se ha caído del mundo O sea, nosotros tuvimos una industria naval en los años 80 Que competía en tiempo y calidad con Japón Que era el gran productor de buques de los años 80 Y hoy, la verdad, a nivel de lo que producimos Estamos muy por debajo de lo que se producía en los años 80 acá Y en el sótano, si uno lo mide, con lo que producen los grandes astilleros Fue una pujanza muy grande En realidad, creo que no se pudo aprovechar mucho Por el hecho de que se pensó de que siempre íbamos a tenerlo Esa era la cruda realidad El desarrollo económico tuvo muchas posibilidades Porque entre los dos frigoríficos En relación de dependencia había más de 20.000 En fotos históricas se enfoca la calle Nueva York Y es todo guardapolvos blancos Gente del frigorífico Esa reivindicación obrera creo que tiene que ver con una cuestión del pasado Porque además eso, Berizo es una ciudad de mucha historia De mucho aguante, de mucha huelga Hubo una huelga de más de 90 días en un frigorífico Es una locura Y es algo que también se invisibiliza a veces Entonces, como artista, uno tiene que correrse esos discursos Y dice, bueno, voy a resaltar eso Creo que va por ahí La ciudad de Berizo comenzó siendo en realidad un pueblo Un barrio obrero Con saladeros en fines del siglo XIX Y eso fue creciendo Fueron creciendo los saladeros Se instalaron los frigoríficos Había poblaciones Trabajadores que venían de diferentes lugares de Europa Y también trabajadores migrantes internos De las provincias Y hay un relato ahí Digamos muy fuerte De relaciones de compañerismo De solidaridad obrera De encuentros con los otros trabajadores De diferentes lenguas Cómo buscaban la forma de entenderse De comprenderse Por eso en Berizo era lindo caminar muchas veces Y escuchar Saludarte en italiano O saludarte en ruso Yo tenía unos vecinos Que a mí me favoreció mucho el trato con ellos Porque aprendí ruso Empezaba a saludarlos Empezaba a nombrar el pan La comida El vestido Y entonces bueno A mí me gustó mucho Me gustó mucho Conozco bastante básico del ruso Katpryevay Tobarich Cómo le va camarada Le digo yo Dobre jarasho Bien Muy bien Bueno Este barrio Es un barrio muy particular De esta zona industrial Porque Fue en su momento Una de las grandes inversiones Que hicieron los capitales ingleses En la zona Sobre todo instalando dos frigoríficos El frigorífico Swift Y el frigorífico Armor Acá cuentan las historias De los trabajadores y trabajadoras Trabajaban 12 horas Dormían 12 horas Y se volvían a su pueblo Si era que vivían en otro lado Con lo que llamaban pensiones de camas calientes En toda esta zona Donde dormían por el turno Bueno Ese marco de esplendor De la industria frigorífica En esta zona Por supuesto también tuvo un marco de esplendor De lo que fue La irrupción digamos plebeya De los trabajadores y trabajadoras En la escena política del país En 1907 se instala el primer frigorífico Acá en la zona Y básicamente lo que hacen Es industrializar la carne argentina La producción de carne argentina Entonces este lugar Desde ese momento Hasta la década del 80 Que es cuando cierra El último frigorífico Fue un lugar de circulación De miles y miles De trabajadores y trabajadoras Centrado sobre todo En esta lógica del capital inglés Que venía a invertir en Argentina Y básicamente llevarse los productos De nuestro campo Digamos fue una gran tragedia Para estos trabajadores Y para la ciudad de Berizo En la cual los relatos Digamos no aparece De forma directa En realidad cuando uno Les pregunta por el trabajo En los frigoríficos Como era Aparecen estas memorias Sobre la época de oro De esplendor Y aparecen grandes silencios Sobre la época De la gran represión Con la última dictadura Y también Digamos en este contexto La huelga de 1979 Que tuvo una gran significación En términos políticos Sindicales Que fue en plena dictadura Con una gran participación De trabajadores Y sin embargo Digamos estos Estos procesos Estos acontecimientos Aparecen relegados Luego Por supuesto Lo que ocurrió En Argentina No es ajeno A lo que ocurrió En el resto De los países del tercer mundo Ya en la década del 70 Empiezan a entrar en crisis Los frigoríficos Empieza a entrar en crisis El proceso de industrialización Que aquí en el país Se llamaba industrialización Sustitutiva de importaciones Y comienza nuevamente Una oleada Una nueva oleada De liberalización Financiera Comercial Que básicamente fue La nueva ola neoliberal Que tuvo lugar Desde los años 70 Que en el país Se aplicó a través De la sangre y fuego A través de la dictadura militar Entonces Ese proceso También marca Un poco La No solo la crisis De un sector Que era el sector De la industria alimenticia Podríamos decir De la industria de la carne Sino que se puede ver Multiplicado En el resto De los sectores industriales De nuestro país Y de América Latina en general Cuando vemos El declive del frigorífico Vemos la articulación De esta fuerte Política represiva Con Un fuerte avance De las nuevas formas Del capital Que llevaron adelante Por ejemplo Al cierre Del frigorífico de Berizo Y a la reestructuración Productiva Del frigorífico de Rosario Que está en Villa General Galvez Y ahí por ejemplo Lo que le habían propuesto A los trabajadores De Berizo Era trasladarse A Rosario Entonces era Digamos Construir estos trabajadores Siempre A semejanza Digamos Del perfil De trabajador Las condiciones de vida De esos trabajadores Según los intereses De acumulación De capital Y además Esto El capital Trasladándose De un lado al otro Según Esos intereses De acumulación De ganancia Y en el camino Despojando Destruyendo vidas Esta es la primera fuerza Oculta Y es la que da origen A todas las demás Unos pocos Deciden cuánto ganar Y la gran mayoría Del mundo Solo puede esperar Un derrame Que nunca llega Hubo un tiempo En que estas desigualdades Eran menores El conjunto El conjunto De los trabajadores Formales Tenían los mismos derechos En varias regiones Del mundo Tenían vacaciones pagas Seguridad social Tenían salarios Que les permitían Vivir dignamente Lo bueno Lo bueno Es que En ese entonces Del 70 en adelante Había un amplio desarrollo En 76 Yo era Delegado En Astillero Río Santiago Uno de los delegados De la sección Nosotros entendíamos Que el astillero Tenía que llegar a ser La fuente principal Porque es Madre de Empresas Es Tales Los rubros Que se trabajan Dentro de un barco Que cómodamente Está alimentando A empresas Subsidiarias Este astillero Fue diseñado Para hacer un buque De manera integral Acá donde yo estoy parado Ahora En este taller Se hacían los motores De los buques En los años 70 80 Lo que ha ido pasando En la industria naval Es que se ha ido Concentrando Muchísimo Está todo el mercado Muy concentrado Hoy hay Tres grandes productores De megabuques Y después Es una industria Que se ha hecho Por nichos Varios astilleros Que se especializan En la pesca Astilleros Que mantienen Que mantienen Como nicho La producción De buques militares El lugar Del astillero Río Santiago Y de la industria Naval nacional En un país Digamos Que fundamentalmente Carga granel Sin valor agregado Debe ser visto Como la posibilidad De poder agregar valor A las exportaciones Y también Por una cuestión De soberanía Nosotros tenemos Yo te decía Dos de cada tres kilómetros En la plataforma submarina Y no hay ninguna Capacidad naval De poder ejercer Nuestra soberanía Ahí Y nuestros recursos Están siendo depredados Todo el tiempo En el Atlántico Sur Por buques Que entran a pescar De manera ilegal Todo eso hizo A que Se democratizara De tal forma En las distintas sesiones Que allí Creamos El convenio Colectivo De trabajo El convenio Colectivo De trabajo Eran Obligaciones Para El personal Operario Y Compromiso De la empresa Hacia El trabajador Así que Eso hizo Que en las distintas Secciones Se volcaran Ideas Propuestas En algunos casos Hasta proyectos Y En base a eso Bueno Fui uno de los Redactores Del convenio Colectivo De trabajo Junto con un equipo De compañeros Tendríamos que remontarnos A 1922 Cuando Hipólito Yrigoyen Funda La primera Petrolera Estatal Del mundo Nombra como presidente Enrique Mosconi Y le encarga De ese periplo Tenés que ir A Uruguay Para que ellos Hagan su propia Petrolera estatal Tenés que ir A Brasil Y nace Petrobras Tenés que ir A México Y nace Pemex Petróleos de México Y lo mismo En Bolivia Y PFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano Es decir Que La política No era Ir a venderle Petróleo A A nuestros Países Limítrofes Sino A que ellos Tengan su propia Petrolera estatal ¿Por qué? Porque Es fundamental Vos tenías Sabías que Todos los meses Cobrabas tu salario Todos los años Cobrabas tu participación En las ganancias Eso era La Petrolera estatal Nosotros hemos ideado Un decálogo Que dentro de los días Se conocerá Que es el decálogo Menemista De la reforma del Estado Nada de lo que deba ser estatal Permanecerá En manos del Estado Hoy Tuve una revelación Soy un cero absoluto Estoy congelado Paralizado Si no recibo Calor Como yoga Cuando lo calientas Yo Siento tu abrazo Termodinámico Así la entropía No me alcanzará Estoy integrado Sistema cerrado Paralizado Siento alienado En este escenario La era de aclarar Creo que hay algo De búsqueda de identidad Mi generación Primero generacional Es muy diferente De mi generación A las anteriores Creo Yo nací Y me crié en los 90 Y yo me crié Con una ciudad Que no existía Había cierto relato De opulencia Sobre todo Me parece que el eje De la calle Nueva York Donde estaban dos fábricas gigantes Había laburo Para decenas de miles de personas Vos ibas a aplaudir Decías Quiero trabajar ¿Qué sabes hacer? Nada Vení a agarrar un cuchillo Vas a laburar Y nosotros nos criamos Viendo ese lugar Totalmente abandonado No abandonado de personas Porque siempre las personas Lo evitaron Abandonado Digamos Las fábricas abandonadas Pero también No vimos Por ejemplo A nuestros vecinos Que tenían los overoles YPF Que empezaron a atender kioscos Que eran nuestros profesores Del colegio Estaban echados de YPF Empezamos a ver De alguna manera Que no Que la ciudad Que nos contaban Estaba desintegrada Yo me acuerdo De mi abuelo Diciéndome Mirá lo que era la Nueva York Yo cuando venía acá Laburaba Estaba lleno de gente Y nosotros No vimos nada de eso Vimos como De alguna manera Las ruinas Me parece que la identidad obrera Ha quedado Ha cambiado Hoy Berizzo Es una ciudad Que se explica De muchas maneras Por ejemplo Una es Berizzo Ciudad Obreros Pero no hay casi trabajo Ahí Creo que en la Nueva York Que está Donde está el SWIF Está el polígono industrial Hay ciertas pymes Podés ser municipal Podés ser comerciante Pero no hay mucho laburo La verdad que La mayoría Trabajamos O en Ensenada O en La Plata Y creo que También hay algo de eso De una ciudad Que se explica De una manera Que ya no está Y que también Reivindicarse como laburante En Berizzo La privatización La privatización de los recursos Estratégicos Y el intento De restar capacidades productivas Echó por tierra Décadas de construcción De soberanía Y dignidad De los trabajadores Y trabajadoras Necesitaban achicar La plantilla De personal Porque de esa forma La podían privatizar Más fácil La querían vender Hasta que El 13 de septiembre Del año 1991 Se decreta Un paro nacional Un paro nacional De petroleros La destilería La Plata Salió En apoyo solidario A los compañeros De Campo Durán De Salta Que ellos estaban En lucha Para que no se venda Esa destilería Entonces ¿Qué ocurrió? Al salir nosotros Al paro El Ministerio de Trabajo Lo declaró Ilegal El paro Y ahí pasaron Automáticamente 1.360 personas A estar en la calle Así de golpe O sea que Los retiros voluntarios Los cursos Y después Con la echada Masiva De septiembre Del 91 Ya YPF Quedaba Con la mitad Del personal Sí, sí La privatización Marcó un quiebre Muy Muy profundo En los trabajadores Y en la sociedad En general Acá En lo que es Todo En la zona De La Plata Verillo Ensenada Hice un cambio Muy grande Porque Cuando hubo La privatización Hubo muchos despidos Entre el 92 Y el 96 Y bueno Muchos ex trabajadores No sé Pusieron un kiosco O Se compró Un remis O un taxi Y dentro Y dentro de YPF También marcó Una diferencia En los que Nosotros quedamos Porque somos buenos Y lo que echaron Eran Los vagos Y se había generado Todo esa Esa pelea O esa diferencia Dentro de los trabajadores Que un poco Lo hizo la sociedad Y otro poco Lo hizo los medios Y las políticas De ese momento El único El único Ente Que figuraba En el En el decreto Para Expropiación Fue El astillero Río Santiago El único Que quedó Dentro del área Del Estado La desigualdad Entre trabajadores Y capitalistas Continúa aumentando Gracias a todas Las formas En las que El empoderamiento De los ricos Le quitó poder social A los sectores Trabajadores Hoy en día Los empresarios Se quedan En los países Del sur Con el 60% Del PBI Los que viven De su trabajo No tienen Más que el 40% Hay que seguir Apoyando A los gobiernos Nacionales Y populares No, no queda otra Porque el resto De los gobiernos Que no son Ni nacional Ni popular No quieren eso No quieren Que la petrolera Sea del Estado No quieren El bien General Para el trabajador ¿No? De todos los trabajadores Todo lo contrario Y después En cuanto a las condiciones De trabajo Ser trabajador del Estado Y tener convenio Nosotros tenemos Un convenio colectivo Que es del año 75 Y que consagra Una cantidad De derechos Que no son comunes Hoy en el mundo Del trabajo Privado Y bueno Muchísimo menos Si lo ves En el mundo Donde La pérdida De derechos En los lugares De trabajo Es muy notoria Si tomas la comparación Digamos De nuestro convenio Colectivo de trabajo Con cómo se trabaja Hoy en la misma industria En el mundo Sí Hay diferencias enormes Hay como dos Dos polos Digamos así Muy notorios Primero El nivel de producción Digamos Si vos tomas Este astillero Con los astilleros Que hay en el mundo La producción Que se puede hacer acá Es muy Insignificante Para los volúmenes Que hoy te está produciendo La industria naval En otros astilleros Ahora si vos vas A los derechos Está completamente invertido Digamos Nosotros tenemos derechos Consagrados acá Que cuando vos discutís Con otros trabajadores Con otros sindicatos De otros lugares del mundo No lo pueden creer Acá han venido Trabajadores De los sindicatos de Corea Que es uno de los grandes Productores de la industria naval Y por ejemplo Se llamaban Se llevaban la atención De los pocos accidentes Que hay Vos ten en cuenta Que en otros lugares Hay una muerte Por un accidente Se vaya al lugar Y se sigue trabajando En toda la planta Digamos Eso es inconcebible Que pase En esta fábrica Sí Totalmente de acuerdo Con lo que dijo El compañero Denis Acá hay Una continuidad histórica En los proyectos neoliberales Yo me acuerdo Nosotros En los años 90 Figuraba Astillero Río Santiago En el decreto Privatizador De Menem Sí En primer lugar Bueno Nosotros resistimos Todo ese proceso Y acá estamos Resistimos el proceso Macrista Y acá estamos Digo Hay una continuidad De los procesos neoliberales Que hacen que a los trabajadores Los jueguen Permanentemente en contra Hoy estamos Arriba de un buque Que lo peleamos Día a día Cuerpo a cuerpo En la calle Y acá mismo Vaciándonos Constantemente Y acá está el barco Terminado Listo para zarpar Y vamos por más Esto Esto es creación Miren De todos mis compañeros Esto me infla el pecho Esto es mi casa Mi familia Yo creo que La lucha verera Es imprescindible Porque La fuerza Propiamente Está en el pueblo Y si lográs Combinar las acciones Con un pueblo organizado Bueno Yo creo que a eso Se llega A través de la organización Me refiero no solo A la organización De los Habitantes De nuestro suelo Sino a las Organizaciones gremiales Que muchas veces Están mal vistas Pero El único que te defiende Es la organización El trabajo de la democracia Es fundamental Porque De alguna manera Tenemos que ir Encausando Si bien La gente Puede Educarse Puede formarse Pero La organización La organización Es producto De hacerlo En comunidad En comunidad Con toda la diversidad Creo que Que los artistas Tenemos una Una Un desafío Y me parece que Es nuestro aporte Para salir de esta Que es Tratar de relatar Al Berizo de ahora Que es un Berizo Que se explica De alguna manera Que ya no existe Berizo como ciudad obrera Que ya no tiene obrero Pero explicar Todo este proceso De ciudad cambiante De estos discursos nuevos Explicar algo Con nuevas cosas Nuevas maneras De decir sobre la ciudad Me parece que es el desafío Que es el desafío Que tenemos como artistas Me parece que nosotros Al menos No sé si vamos a sacar Adelante las cosas Pero bueno Vamos a pintar Nuestra aldea Supongo Que es así No Me importa Acá Berizo Y encenada Mi mundo es ese La organización colectiva Siempre permite pensar Que los retrocesos Que sufrimos Como pueblos trabajadores Son transitorios Mientras la injusticia Del poder económico Concentrado Se desarrolla E intenta por todos Los medios Acentuarse día a día Miles de vínculos solidarios Construyen una fuerza Opuesta a la barbarie Una fuerza que confía En lo colectivo Frente al individualismo Una fuerza que iguala Y que resulta Una barrera Para la destrucción De la soberanía De los pueblos del sur Y la dignidad De los trabajadores Y trabajadoras Siempre y en todo momento A la fuerza oculta Del capitalismo Que desiguala E individualiza Se le ponen Construcciones colectivas Que se recrean Y luchan por un mundo Más justo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.